El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Regional asistió esta mañana a la Concha de la Música para la celebración del Tour Promoción, ubicado dentro de la Región Europea del Deporte, donde ha estado acompañado por la Viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y el delegado provincial del área, José Luis Caro. Puerto Llano ha sido la primera parada en la provincia de Ciudad Real y el objetivo es impulsar el deporte especialmente entre los jóvenes, evitando el abandono temprano en la práctica deportiva. Veremos una cantidad de unas 8.000 personas, como digo, practicando a lo largo de una jornada deportiva diferentes deportes, en espacios rotativos y sobre todo en instalaciones tan magníficas como la que nos ofrece hoy el Ayuntamiento de Puerto Llano, que desde el 2015 hasta la actualidad ha crecido un 40% la participación de niños entre 3 y 18 años en la práctica deportiva en el marco del Somos Deporte 318. Estábamos hablando de unas cifras de 70.000 participantes y hoy en día tenemos contabilizados 114.000 jóvenes de nuestra región, los que están todos los días, pero especialmente los fines de semana, practicando deporte. Y esto no es caprichoso, esto no se hace solo, esto se hace de la mano evidentemente de los ayuntamientos que prestan sus instalaciones deportivas, pero también, y aquí quiero reconocer el trabajo que callado, silencioso, hacen los clubes y las federaciones, pero especialmente los clubes muchas veces enclavados en entornos muy pequeños, pero que han demostrado esa gran fortaleza. Asimismo, Amador Pastor estuvo acompañado por Miguel Ángel Ruiz, que comentó lo siguiente. Yo creo que es un momento importante para insistir y sensibilizar en el compromiso del deporte como herramienta fundamental para la educación y también, como no puede ser de otra forma, para la inclusión y la igualdad para personas con diferentes capacidades. Entre las actividades deportivas que se han realizado en Puerto Llano están zumba, voleibol, badminton, baloncesto en silla de ruedas, baloncesto, BMX o fútbol tenis, entre otras.